Título, clipero, hoy ya te voy a recomer Andy habla sobre lo que ha pasado con su cuenta hackeada de Twitter Twitter para los americanos Twitter para los ingleses Y para los peruanos, Twitter ¿Qué ha pasado con mi cuenta? Me mandaron un mail hoy día Diciéndome Me dijeron Me dijeron Lo siento Me dijeron Me dijeron Que ¿Qué me dijeron? Ah, me dijeron Que mi cuenta No, espérate No, 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 al revés Me dijeron Que el mail Que tenía mi No, 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 espérate Ya, la cosa La cosa es que ya mañana Me van a dar la Ya Da igual, men Ya está La cosa es que mañana me dan mi puta cuenta, creo Así que vamos a celebrar, mierda Y Ya está Deja